buenos días hoy vamos a hacer una receta de raya guisada entonces vamos a hacerla juntos empezamos vamos a necesitar ajo un trocín de jengibre perejil echamos pimentón pimiento rojo dulce una cuchara comino aquí está una cuchara más o menos rendía da un sabor picante una cuchara más o menos echamos sal es todo el gusto echamos un poco de aceite y ahora mezclamos un poco ya lo tenemos mezclado y ahora seguimos traemos una patata y ahora lo cortamos redondos calabacín zanahoria zanahoria y ahora traemos mezclamos la raya vamos a mezclarla con esta salsina seguimos calabacín raya y ahora seguimos y ahora un tomate como veis tiene un cuerno este cuerno tenemos que quitarlo y ahora y ahora un tomate echamos tomate ' Mario y otro olor es si tomate también si tomate y aquí vamos Echamos aceite. Echamos medio vaso de agua. Yo casi no llego al medio vaso, con esto me vale. Y ahora vamos a llevarlo al fuego y voy a dejarlo una hora y media, más o menos. Nos vemos. Ahora vamos a ver nuestro resultado de hoy. Tiene una buena pinta la raya. Entonces nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.